hola gente soy vx y estoy acá jugando llante vamos a seguirlo si me volví para acá después de darme quién sabe cuántas vueltas viéndome cómo tiene que ser para cada lugar y ahora ya tengo ligeramente un poco de práctica porque me quise asegurar de no morirme como estúpido que esto era por acá así que esto ya lo tengo memorizado por acá ya está por cierto me encontró una vida que de hecho ya le había encontrado antes pero la había recuperado bueno como estúpido esperamos con esto 1 2 3 1 2 3 1 2 3 que si lo hacen bien va a quedar ahí nomás bueno hoy seguramente vamos a más que seguro vamos a desbloquear la próxima transformación un corazón para vos ayuno acércate de nuevo y no más y chao pingüino no tengo la llave no es cierto y me puse a adelantar como en la otra por qué le mandé puede cancelar el medio eso no lo sabía bueno tengo que pasar por acá por este lado y acá hay una puerta donde voy a lo que hay la próxima llave no esta estaba bien una más ya está tenemos estas cosas que nos saltan encima ahora tengo una llave con la que puedo bajar y por suerte los enemigos se quedan muertos siempre y cuando no salga y entre nuevo y acá se viene todavía más problemas ya esta también estuve como me tomó un rato ver como se hacía esto bueno ahora tenemos que pasar con el mono o quizás no lo prefieren ustedes ahí va de nuevo elefante 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 no me salió ahí está por suerte el elefante le quitaba suficiente vida al carancho porque no llegué y acá se viene algo más todavía porque con una sola no alcanzaba pero bueno esto es más fácil bastante más fácil acá abajo conseguimos la transformación gracias por liberarme una vez salió la guardia en este laberinto pero una terrible criatura me ha presionado por tu bondad te voy a enseñar una danza mágica la de siempre y ahora tenemos la super complicada danza la arpía que nada es de verdad complicada pero bueno hay por cierto me quedé sin sin las pociones normales pero y bueno esta es la última transformación esta transformación final no porque sea la mejor sino porque es la última que vamos a conseguir no puedo acordar lo que había acá tengo un corazón que da igual si lo agarro o no porque no tengo que volver a esta parte subo hasta acá y bueno lo que hace la primera vez que corre cuando corre acelera y no puede saltar muy rápido tengo que mandar generar los flappy bird se acuerdan de ese juego bueno tengo que darle al botón tanto como pueda y bueno hasta acá eso es todo tan complicada la zona para que sea esa pavada lo que decir la arpía es bastante rápida no ya vuelo muy rápido pero la utilidad es para esto vamos a saltar apretar lo tonto tal vez como se nos antoje por acá arriba y acá tenemos dos puertas la que nos trae por acá donde no podemos mandarnos todavía y la otra que dándome vueltas por acá le descubrí un secreto vamos a ir por acá abajo no vamos a ir por acá acá hay un pulpito encontré un pulpito seguro que ya mi mamá bla 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 decime como siempre y ahora yo tengo tres pulpos de la misma zona que ya no tengo excusa para perder ninguno porque ya tengo todas las informaciones bueno y esta es una parte donde donde empezamos más o menos que podemos subir quiero mostrar de poco bueno si hubiéramos mostrado por ahí quisiera pasar el primer lado hacia ahí y hubiera ido de arriba ahí no sé depende se podría haber hecho un atajo pero es medio complicado y por demás molesto así que lo bueno es que al menos con esta transformación mientras que tiene sus propias complicaciones como difícil de controlar y demás ahora vamos a llegar a cualquier Artura que se nos antoje esas dos son las ahí está ahí está otra vez las cosas que saltan ahí tenemos una llave para volernos tenemos que voler muy bien pero recibo lo mío pero antes que nada quiero mostrarles un par de cosas porque tenemos que hacer ligeramente un poco de vuelta porque nos queda un pulpito y demás cosas que ahora ya podemos conseguir todo pero ya tenemos todas las informaciones no hay excusa para nada solo las danzas era algo en un punto pero cuando al principio sí, era divertido la idea de bailar para transformarse pero al rato se empezó a poner súper pesado bueno ahora por acá está este termito donde me pasé como el nabo que soy bueno que no es muy difícil recuperar ahora le damos a esto esto tiene un poco de vida y acá agarramos el cuarto pulpito bueno con eso hecho ya nos podemos bubler pero queda algo por acá no me acuerdo exactamente que era pero ah sí por acá también me había mandado antes acá hay bueno otro de estos 3 1,2,3 1,2,3 ya está este juego no nos da experiencia por los monstruos que matamos así que a ver ya está otra llave más ahora tengo dos llaves yo podíamos pasar después pero para ahorrarnos el trayecto ya que tenemos que pasar al otro lado y no podemos pasar de otra forma así que ya vamos con estrategia velocidad podría decirse podría pero no sería el término a usar voy a voy a notar esos pingüinos solo porque me molesta verlos de nuevo y una vez que los mate ya no va a pasar nada voy a seguir avanzando para volar y así y así nos vamos a saltar todo el problema ah y por cierto con esto lo que ya que hay acá ahora lo podemos andar agarrando así que vamos a darle coleccionista vida más corazón con una gema y ahora ya podemos empezar a jugar el coleccionista como si nada no es ligeramente difícil de controlar otra vida más vamos a ir subiendo y darle el botoncito lo más rápido que se pueda no creo que por este lado no es donde tengo que mandar es un laberinto bastante grande este como que este por acá no era por cierto acá no hay absolutamente nada parecería como que habría algo ahí pero solo en caso de que alguien le entre la duda por acá tampoco era voy bajando la marcha ligeramente para no pasarme ahora sí puedo subir por acá si ya sé que había todo un atajo y demás pero de nuevo es primera que tengo jugando todo esto en teoría y si por eso disculpen si voy a cualquier lado pero pasa con este tipo de juego que necesitas prácticamente anotarte todo como es un pulpito creo que va a ser la primera vez que consiga los cinco ahí está si necesitaba las dos llaves igual así que bueno que lo hice entre tiempo esta es la zona de un antes del jefe ahí está este es el lugar la piedra de chispeante pero no hay señal de RISKRI se rungió después de perder las tres piedras contra mí no obvio que no ah miró un dragón y ¿qué es eso? no hay tiempo para preguntas ahora ¿qué estoy haciendo con esas cosas? no tengo ni idea no llegué hasta el jefe porque bueno como que perdí a toda la gracia si enfrentaba al jefe de antes digo ¿cuál es la gracia de que le gritan en la pantalla si yo ya sé lo que estoy haciendo no le descarga ay no llega tiempo a ver ni siquiera le di a ver tengo algo para darle vamos a ver con la nube de tormenta a ver au vecino porque ahora no puedo está bien no esperaba que me salga tan mal eso pero para que me metí la araña no sé a ver a ver a ver el arpear no tiene ningún ataque ni nada así que lo que sea que haga acá ni siquiera parece que le está haciendo daño en cambio parece más que me va a matar a mí perdí una vida lo bueno que no me está haciendo demasiado daño pero ni siquiera apareció que le hice algo ahí algo por acá vamos a probar hacer cualquier cosa no tengo ni idea de que estoy haciendo no el elefante no llega el mono no puede pegar todavía a ver y con la nube esa no voy a hacer absolutamente nada porque no le puedo pegar nunca ahora vamos a ver con esto no está haciendo nada tampoco a ver el juego tampoco sé mucho así que si tengo que hacerle daño a alguien tendría que hacer al jinete o sea al enano ese que está ahí atrás pero no tengo ni idea de cómo se tiene que imaginar que iba a ser algo tonto al parecer simplemente la forma en la que mueve la garra alcanza me va a quedar ligeramente largo el video pero vale para que tenga para que tenga últimamente estamos haciendo cada vez más difícil empezar a hacer video con el tiempo exacto pero bueno a ver a ver la cara vamos a ver vamos a ver Dale, dale, dale Cuidado, no te vas a morir No, no, no te vas a morir Lo bueno es que ya se que recuperar gemas en este juego no es muy dificil, asi que. Poco la patada esa que seguro que hace mas daño. A ver. No debería poder enterrarse la cabeza contra el techo. Pero bueno, parece que como es. Ahí esta. Solo tengo que dar al enano este. Ahí esta. Impresionante. Dame. Para juego equivocado. Cuek. Chiste malo. Hola nuevo. Encontré la piedra. Era risky. Aquí. Ah. Ahí te cuenta. Tenía la gama de colores. Y. Zafana todas las piedras. Ah. Eso te va a cerrar la boca. Gracias por ser la perfecta pequeña tonta. Quieres que conjuntas de todas las piedras por mi. Mis thinkers pueden completar su proyecto de máquina de vapor. Date una vuelta para el gran final. Seguro que te va a destruir de costa a costa. Jojojo. De nuevo. Risa de Papá Noel. De nuevo. Tengo que ver el material. No. Ah. No se nota. No sé. No sé. Pero bueno. Lo que haré. De hecho. Tiene que haber alguna forma de encontrar su guarida y terminar con esta locura de una vez por todas. Mimic va a saber que ha de hacer. Mejor que vaya de nuevo a Squirtown. Y bueno. Si. Se largó bastante más de lo que esperaba. Pero bueno, gente, todo ¿Cuántas veces dije? Bueno Si les gustó el video le dan like Si quieren nada más se suscriben Es todo por ahora, hasta el próximo video Puntelo 5 Sí, así que tengo para empezar A tener puntos de viaje como si nada Es todo por ahora, hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados, chau